Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a la información de los paralímpicos. Allá en Londres le comento que la nadadora Patricia Valle obtuvo la séptima medalla para México en estos Juegos luego de colgarse el bronce en los 100 metros libres categoría S3. Tenemos declaraciones de la medallista paralímpica mexicana. No me gusta mucho el bronce, medio merda roñita, pero ahorita me supo a oro. Ahorita me supo a oro. Creo que las chicas están muy fuertes, demasiado diría yo. Yo venía por romper mis propias marcas, que era 2-0-2. Lo hice, gracias a Dios, un buen tiempo. Tengo 20 años de entrenamiento y creo que para mí ha sido de verdad una gran hazaña poder romper mi propia marca.